Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Matemática 2.1. Es una asignatura transversal de carácter obligatorio de la Facultad de Ciencias de la Empresa para las Escuelas Académicas Profesionales de Administración, Administración y Marketing, Administración y Recursos Humanos, Administración y Negocios Internacionales, Administración y Gestión Pública, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Con ella, se desarrolla la competencia Transformación Digital e Innovación en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, funciones y gráficas, rectas, sistema de ecuaciones lineales, funciones exponenciales y logarítmicas, matrices, límites y derivadas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar conocimientos de matemáticas para la resolución de problemas y el entendimiento de los métodos cuantitativos para su uso en las organizaciones. Te damos la bienvenida una vez más al curso Matemática 2.1 y a la Universidad Continental.